Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Aquí estamos en un nuevo capítulo más de Minecraft junto con Maripi. ¡Buenas! Y como nos veis estamos equipados full diamante porque nos vamos al Nether. En el anterior capítulo nos quedamos con ganas de explorarlo. Y nos vamos a ir directamente ya al Nether. Vamos a hacernos el camino con vosotros explicando lo que hemos hecho. Porque como veréis no es simplemente la armadura de diamante. Le hemos pedido algunos encantamientos para poder resistir más en este mundo del Nether. Y poder luchar contra las criaturas que nos encontremos allí. Los blazes que un poco más y nos mataron la otra vez. Tuvimos que salir por patas. Y un poco de encantamiento en las armas también para causar más daño. Yo llevo protección contra el fuego y contra proyectiles creo. Que le hemos puesto. Para los gas, las flechas y demás. Y también caída de pluma por si nos cabemos que no nos hagamos demasiado daño. Ya que aquí necesitamos siempre tener los muslitos de comida a tope para ir regenerando. Porque nos vamos a meter en serias dificultades. Maripi va equipada con su arco como lo podéis ver. Sí, yo para darle matarile con mi arco. Y aquí no hicimos el camino este de piedra. Porque la verdad que la fortaleza la encontramos bastante, bastante lejos. La verdad que la fortaleza está bastante lejos. Y tuvimos que ir poniendo piedra. Y cuando la encontramos simplemente entramos. Encontremos nada más que entrar un spawner de blazes. Y es cuando dice real que casi nos matan. Tuvimos que salir por patas. Cagaos. Y paquetes total. Pero bueno, ya estamos más preparados. Y vamos a ver lo que sí podemos encontrar. Verruga de al... ¿Sí? ¿Es verruga de almas? Bueno, da igual. La verruga para hacer las pociones y tal. Que necesitamos muchas pociones. Porque nos hemos propuesto conseguir hacerlo todo lo que podamos. Que nunca hemos encontrado anteriormente ni la fortaleza del templo de los guardianes. Tampoco hemos invocado nunca al Wither. Básicamente porque no lo hemos encontrado. O sea, es que no lo hayamos hecho por miedo. O por no saber. Es que ni nos ha tocado nada más que una vez. La cabeza de una cabeza del Wither. Que necesitamos tres. Y solo hemos conseguido tener una. Y el templo de los guardianes. Es que nunca hemos encontrado un monumento bajo el mar. Y hemos pateado un montón el mar. Embarca, nadando. Y nunca, nunca hemos encontrado nada. Así que en esta partida no vamos a parar hasta encontrarlo todo y lograr hacerlo. Tampoco hemos ido nunca al dragón Belén. Porque tampoco, por más Enderman que matemos, no conseguimos las suficientes perlas para poder hacer los ojos y encontrarlo. Así que... Nada, en esta partida, como ya digo, no vamos a parar hasta encontrarlo todo. Aunque nos maten mil veces, lo vamos a conseguir. Vale, pues ya hemos llegado. Vamos a comer porque por el camino nos hemos quedado un poco agotados. Traemos bastante comida. Yo por lo menos. Y creo que Maripi también se ha cargado bastante. Porque la vamos a necesitar. Ay, lo que no nos hemos hecho ha sido el escudo. Bueno. Volvemos y no lo hacemos. Bueno, vamos a hacer un corte. Aquí. Y nos vamos a hacer un escudo. Vale, pues ya sí. Ya lo tenemos todo listo. Así que vamos. Vamos para arriba. A ver qué nos encontramos. La última vez tuvimos que salir, como ha dicho Maripi, por patas de allí. Vamos a ver lo que nos encontramos ahora. Porque no nos dio tiempo a sellar el spawn de Blaze. Creo que era por aquí, ¿no? Por el camino de Antorcha. Tenemos que encontrar la verruga. Bueno, nos gustaría hacernos ya algunas pociones para poder también buscar. Aquí está lo de Blaze. Vale, vamos a seguir investigando. Esperemos que no nos salgan por la espalda. Y ese camino de... Y ahí hay... Por ahí es por donde hemos venido, ¿no? Aquí hay otro de Blaze. Sí. Y se me han planeado en toda la cara. Y allí se ve otro. Esto que pongamos Antorcha lo mismo no vale, ¿no? No, igual no vale, no. Pero bueno, si hace que ponen menos... Vale, aquí parece que termina. Vamos a seguir para allá. Cuidado con ese. Como podéis ver, aunque me he estado quemando al tener resistencia contra el fuego, pues apenas me ha quitado vida. Mira, por allí veo esqueletos, creo. Vamos a seguir investigando por aquí. A ver qué es lo que hay. Vale, aquí hay una caída genial. Por aquí hay una escalera. Aquí tengo un cofre. Perfecto. Encontro verrugas. Dos lingotes de hierro. Tres de oro. Y una armadura de diamante para el caballo. Genial. Yo estoy otra vez aquí en el pasillo. Aquí hay un montón de piedras luminosas. Voy a quitar. Para abrirme paso. Y nada más. Vamos a ir por donde estaban los esqueletos. Yo encontro verrugas. Estoy volviendo a plantar porque como llevo bastante, vaya que me maten. Por lo menos que aquí se quede algo, ¿no? Vale. Así que si pasas por aquí. Y otro cofre con dos monturas y una armadura de oro para caballo. Aquí hay más verrugas. ¿Reinena? Aquí el cofre es el que tú has visto, ¿no? No. Pues yo lo estoy recogiendo. Los cofres, por lo mismo. Bueno, liando. Vale. Dos monturas más. Una espada de oro. Y otra armadura de oro para caballo. Mira, aquí hay más verrugas. ¿Vale? 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 Yo creo que me he perdido. He encontrado... Mierda. Me ha dado... Me ha envenenado. Vale. Me he cargado uno, pero me estoy quemando. Me estoy quemando vivo. A ver, me ha dado algo. No me ha dado nada. ¿Qué me va a dar? No me ha dado nada el esqueleto. Vale, ahora sí me está quitando un montón de vida. Tengo que comer. ¿Vale? Tengo que comer. Tengo que comer bajo. Vale, carajo. Mira, ahí hay uno. y i 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 que te tiren la cabeza incluso tenemos una espada de hierro con botín 3 que hemos vuelto a la casa varias veces para seguir para poder ver si podíamos encantar con botín 3 para ver si teníamos más suerte pero se ha hecho muy largo y no o lo dejamos así o hoy no hay vídeo una de dos exacto y bueno y realmente hemos conseguido ya tres cabezas pero como ya digo una pues perdón bueno debemos haberla soltado y no pero bueno que la conseguiremos lo conseguiremos fuera de cámara le daremos más caña haremos la hora ya que hagan falta sin daros a vosotros el coñazo y nada aquí veis todo lo que hemos conseguido fijaros la cantidad de varas de blaze que hemos sacado espada de oro monturas de oro hechos de los cofres un montón de monturas ya podemos hacer también un establo en un futuro sí crema de magma para hacer más pociones las que hemos gastado para hacer pociones exacto berrugas las que hemos cargado también unos pocos gas hay con el arco maripi y yo a espanzos limpios ya sabéis yo el arco no lo manejo y bueno y yo creo que un botín algo escaso algo escaso para la cantidad de horas que hemos estado pero bueno nos damos por satisfechos yo creo que tenéis un capítulo bastante completo de lo que nos aporta el nether y nada y despedirnos nomás pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y hasta la próxima chao 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 chao